Comillas es una villa preciosa situada en el norte de españa en ella la historia el arte el mar la naturaleza la gastronomía y su gente hacen que sea una villa realmente preciosa el parque huel y martos con la imponente escultura del marqués de comillas nos da la bienvenida hay casas de cuento comillas es verde es mar es playa es puerto es gastronomía su universidad imponente inmensa y en un enclave increíble me voy de comillas me voy de comillas pero llena de luz porque la luz de comillas incluso en los días grises emociona la mezcla de arquitecturas que hay en la ciudad edificios singulares como ese capricho de gaudí su ayuntamiento la fuente de los tres caños o su impantante cementerio me voy de comillas con las pilas cargadas llena de fuerza y deseando volver su playa su puerto sus casas casas bajas tejados rojos ese mar transparente me despido de ti comillas estoy segura que volveré muy muy pronto y os invito a que descubras comillas es una ciudad que engancha acogedora su iglesia de san cristóbal dedicada a los pescadores de la zona y sus casas bajas con sus pequeñas chimeneas adiós comillas volveré muy muy pronto